Más, das mucho más, quiero decir que... Voy a estar presentando el último disco que hice, se llama Eso que late. La presentación es el 16 de noviembre en el Teatro Chacarerian, a las 21 horas. Así que, bueno, están todos invitados a formar parte de esa noche, muy especial para mí. El formato con el que me presento el domingo es un formato de banda, también suelo tocar solo o en set un poco más acústicos, pero para la presentación del disco, y teniendo en cuenta que es un disco mucho más ligado al rock, estuve trabajando con una banda, somos seis músicos en total, así que con todos ellos vamos a estar ahí en el Chacarerian. Eso que late es un disco que salió en julio de este año, trabajé con Edu Schmidt en la producción del disco y Sebastián Espósito, lo mezcló Álvaro Villagra. Y tiene una historia particular porque yo ya lo tenía casi listo y cuando estaba por entrar a grabarlo, quedé seleccionado en la Bienal de Arte Joven de Buenos Aires. Ahí lo conocí a Edu y junto con Sebastián, que ya veníamos trabajando, retomamos el trabajo y es como que volvimos a encararlo de vuelta con la producción artística en mano de ellos. Así que fue un proceso sumamente interesante. Edu entendió hacia dónde iba, quizás cosas que yo todavía no veía tan claramente. Yo estaba buscando, la música que hago es una fusión entre el rock nacional y el folclore, pero los dos discos anteriores que hice estaban más ligados al folclore. Y quería acercarme un poco más al rock, encontrar un poco más de presencia de baterías o de bajos, que la voz esté un poco más al frente. Y creo que tanto Edu como Seba pudieron entender eso y me ayudaron a sacar esa parte que antes de conocerlos a ellos creo que estaba un poquito más oculta. Creo que puedo transitar por esos dos lugares, hacer una samba muy característica del género, por un lado y quizás por otro lado hacer una vidala que en un momento se vuelve mucho más rockera y aparecen distorsiones y baterías y bajos y nada, creo que transito los dos caminos. Todavía queda mucho por desarrollarse dentro de este género, creo que todavía hay muchas cosas por salir, muchas cosas nuevas que van apareciendo así que si bien hay un público armado y que ya entiende de qué se trata y consume este tipo de música, creo que también hay mucha gente que todavía no la conoce del todo y de a poco creo que se va a ir ampliando el público para este tipo de géneros. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!